Acabamos de hablar con el gobernador, el doctor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Nos da mucha confianza en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Bueno, ellos están haciendo su labor y bien, yo espero que pronto tengamos resultados. Acerca de cómo va la investigación, nos podría informar la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, lo que se pueda decir, porque se requiere cierto sigilo, que están por medio de las vidas de las personas, pero sí se va avanzando.